Cuando la que fue volteada debido a un accidente con un OCTRA, ya ustedes escucharon precisamente la grabación con el teniente Nieto, precisamente el cuerpo de bomberos hace manera hipótesis de que esta unidad venía a alta velocidad. Miren cómo ha quedado, obviamente estamos oscuros a que han quitado la luz para prevenir cualquier tipo de inconveniente porque precisamente el poste que está encima, si puede verse, el poste que está encima, pudiera tener algún tipo de inducción eléctrica, pudiera reaccionar la gasolina y encenderse totalmente la gandola. Se especula que hay 15.000 litros de gasolina en esta cisterna, además del gasoil, que ha sido regado por toda la avenida 23 de enero en este sitio con la avenida Universidad. Ya en este momento, a esta hora de la noche, precisamente el cuerpo de bomberos, los buenos amigos de Atrejo Terrestre, la gandola y está esperando gente pereza para poder remover precisamente este camión cisterna. Y se aspira que la arena que se está pidiendo en este momento sea para neutralizar el combustible que está en este momento en la avenida 23 de enero en estos instantes. Amigos, esta es toda la información. Soy Antonio Tasilva Campos, desde la Villa de Toto de los Santos de Calabozo. Disculpen que no se vea mucho, pero es que la luz eléctrica fue prácticamente quitada en todas partes y los faros que tenemos por acá no son lo suficientemente potentes para de esta forma llevarles la imagen con total nitidez como ustedes se lo merecen. Desde Calabozo, Estado Huarico, Antonio Tasilva Campos.